Acá nos despedimos de nuestro patio, de nuestros amigos, tenemos la luna de fondo, miren el mar que está amaneciendo, hoy nos levantamos a las 5 de la mañana para hacer ruta porque tenemos que subir hasta alto auspicio, hasta la montaña que se ve allá arriba, bastante subida y hoy día siempre hace mucho calor así que vamos a ver cómo nos va en esta subida en un amanecer, con una confusión de ruta, con una luz y hace un par de... nos quedamos sin el colchito para el niño así que nos despedimos de Kike así, súper lindo nos vinimos a cargar a alto auspicio combustible porque hasta San Pedro no tenemos otra COPEC ¿y cuántos kilómetros tenemos hasta allá? más de... ¿500 por ahí era? sí, 500 y con 12 y a todo esto que se nos rompió el cosito, ¿qué más nos ha pasado? aparte de la manija, nos quedan con un sonido muy extraño, no sabemos si es en la caja o si es el embrague porque como que no quiere entrar en la primera y miren, pensamos que veníamos bien con el tema del aceite y tuvimos perdida de aceite acá por todos lados ya estuvo escupiendo ahí abajo no podemos, esperemos que sea nada bueno, decidimos comprar un litro de combustible de aceite acá en la Shell, que nos sale 6.600 pesos el litro vamos con nuestros últimos pesos chilenos, así que esperemos que Lucy solo necesite eso porque se nos complica un poco calama, no queremos entrar tuvimos amigos viajeros que tuvieron problemas, que casi les abrieron el auto, así que decidimos no ingresar directamente a la ciudad de Calama así que bueno, nos queda directamente a San Pedro, ahora vamos a ir a creo que a Pozalmonte y ver a ver como reacciona Lucy en todo este trayecto prueba de fuego de Lucy, nos están dando salto el cambio está muy extraña quiero que vean como terminó todo esto, que no nos entraban los cambios se quebró esta parte que va abajo, nos quedamos impalando acá no nos sacó todo, tuvo que abrir esto y vamos a ver si encontramos en algún lado alguien que nos suelde por lo menos esta parte de la pieza acá es nuestro maestro mayor de obra hicimos una pequeña soldada, como verán ya estaba torcida y ya estaba soldada así que esto es un remiendo del remiendo, pero bueno yo creo que quedó bien la soldadura con cuidado y con paciencia bueno por suerte también aparecimos medio bastante temprano, fíjense como a las 11 y media de la mañana ya salimos a las 5 de la mañana si se acuerdan así que acá seguimos renegando bien vemos el otro lado lo que todavía no sabemos muy bien que está pasando, como solucionar es lo que no nos entra, los cambios y acá el mecánico la colocó con él bueno luego de hacer equipo pusimos qué complicado igual tiene un carril de resorte que no lo vieron pero bueno, ahí pudimos poner, tuvimos que romper medianamente la casa pero se supone que está ahora vamos a probarlo a ver qué tal ando cómo explicar con esta cara que son las 4, casi 10 de la tarde seguimos acá en la Shell el sol está que quema todavía no hemos podido solucionar, miren, seguimos con la palanca ahora va a venir alguien que es un mecánico, parece que de Fusca nos pasaron un contacto así que esperemos que al menos nos pueda guiar, orientar un poco porque no nos están entrando los cambios bienvenidos a Trabajando con el Chulito ¿qué nos dijo amigo nuevo Sergio? Sergio vino y nos dio unas pálidas respuestas sobre lo que es literalmente no está ingresando ni la segunda, ni la cuarta, ni la primera solamente está ingresando la reversa y la tercera según él es un problema de selectora o sea, de vuelta es la caja según nosotros es seguir limando esto que está muy bananeado pero bueno tenemos esperanza todavía de que de alguna manera podamos remendarlo y se pueda porque según mí le tengo mucha fe a Lucy aparte de todo esto estuvimos preguntando porque nos dijo que capaz no podamos seguir así así que estuve preguntando una grúa cuánto nos saldría hasta la Argentina y el mensaje porque me mandaron un audio decía que era 1.200.000 o 300.000 pesos chilenos creo que está a 1.20 más o menos hoy ya el peso argentino más nuestro traslado así que imagínese una banda de plata así que por eso todavía tenemos esperanza a nuestra luciérnaga acá con el maestro mayor de obras aparte se va a recibir de mecánico qué estás haciendo acá abajo y acá abajo estoy desarmando la barra porque tantos días, en realidad casi un mes y medio en la sal hizo a que tenga este jueguito y se escucha perfectamente la sal acá con nuestro super mecánico, como verán, miren el colorcito de hecho, a medida casi me mata y qué crees bueno qué anda yo creo que sí voy a regular un poco más ya le engrasamos ya hicimos lo que más pudimos con el remiendo que ustedes vieron dos veces se nos rompió es increíble la palanca se rompe de las nadas pero es por el esfuerzo que venía hacernos sacamos la varilla la engrasamos así que mañana salimos así que nos van a acompañar en esta aventura más que aventura estamos avanzando casi 7 de la mañana estamos yendo por la autovía creo autopista Humberto bueno, un reporte de cómo va Lucy no la sé todavía la primera no, está entrando pero me parece que es una palanca ya hay una parada técnica para descansar un poco miren igual cómo está este sector lleno de basura todas esas botellitas que ven son todas meaditas de los camioneros que nos han comentado una vez y eso creo que quedó grabado para siempre en mi mente cada vez que vemos esa botellita es impresionante bueno, literal acá en el medio de la nada un descanso para nosotros para Lucy ahora sí vamos a desayunar porque nos levantamos y así como nos levantamos nos vestimos y salimos tenemos una intensa también si quiere salir bueno, llegamos al control aduana en Chile acá control a Arica Lucy empezó a hacer un ruido raro acá donde se puso vestimenta de un orgánico viene pasando algo raro y el embrague y el embrague que nos escuchamos todos en el medio de la nada sentíamos un olor a embrague también 4 y media de la tarde y todavía seguimos acá hace mucho calor no hay mucho viento miren algunos de estos esperamos mucho al viento estamos queriendo que baja un poco la temperatura todavía no nos ha pasado bueno, hicimos control la aduana nos sellaron el papel en el video anterior vieron que paramos ¿verdad? es para Tocomilla aunque no sabíamos que era bueno, que había que presentar del conductor y el papel del que el vehículo ingresó bueno, ahora lo sellaron de vuelta por cambio de región ah, claro de Tarapacá cambiamos a Andofagasta así que estamos avanzando con Lucy un poco más vamos a tratar de hacer noche en algún descanso a ponerle el combustible que cargamos en el video y bueno hasta mañana que será otro día bien, hoy amanecimos acá en un en un estacionamiento matecito vemos la luna y por allá está saliendo el solcito 6 y media de la mañana para ver si llegamos a San Pedro de Atacama ah, este frío esta cara de matado y bueno hoy esperamos llegar a San Pedro queremos tratar de poder hablar con algún camionero ver si nos puede hacer el cruce que es lo más alto que tenemos 4.800 y bueno esperamos que tengamos sorteo vamos subiendo 2.187 metros 88 esta era la bajada que hicimos cuando veníamos que bajamos a 95 kilómetros por hora si, una locura era ahora vamos a 50 vamos a la tercera con pedal a fondo no lo voy a perder pisada bueno, quiero forzarla así que vamos a subir y estamos a unos a ver 28 kilómetros porque miren ponemos de carrer combustible nuevamente para poder llegar a San Pedro miren a donde llegamos después de los casi 3.000 metros y todavía así allá está la Copec vamos a ir con el bidoncito porque no sabemos si hay entrada o no nos va a hacer toda la vuelta no lo vamos a hacer allá lejos se ve Calama y para ir a San Pedro nos queda otra subida así que nos queda sufrir un poco más que yo creo que ya lo vamos a hacer cuando baja un poco más el sol o vamos a ir ahora y a todo esto venimos con las monedas contadas serán esos últimos litros y llegar a San Pedro y ver ver qué hacemos opción 1 es encontrar un camionero quien sea que nos quiera llevar preguntar a ver cuándo nos podría llegar a cobrar porque tenemos unos muy pocos ahorros si no quiere cobrar de más habría que ver si podemos no sé vender algo en San Pedro quedarnos ver otras opciones como dijimos nosotros tenemos un mes más para estar acá a Sushi tendríamos que renovarle los papeles ya en Calama así que también vemos la opción de última de irnos en un cole hasta Calama una vez que estemos en San Pedro antes de irnos pero bueno ojalá que nos podamos ir antes esperemos estar antes del sábado en Argentina así que robemos encontrar ese camionero amable que nos quiera llevar y que tenga para trasladar porque si o si necesitamos que el UCI vaya arriba porque la bajada de los 4.800 metros es un montón y es imposible que nos lleven tirando llegamos a los 3.406 y ahora nos toca mil casi casi mil metros o un poco más de bajada ya empezaron los carteles de salida de emergencia así que ya saben cómo se pone esto para la técnica quise ir a buscar una piedrita una simple piedrita que hay nada por todos lados ahí miren ahora tobrea por todos lados suerte la mía ahí pisé no estaba así pisé y quedó así acá dice el Nono que parece que hay varias personas que le pasó lo mismo y que ese palo es el amigo Sacabrea así que nada acá miren todo acá también es como que estuviera liquida no lo sé yo servicio a la comunidad por todos por todos los próximos porque qué pasa miren queda ahí en la puerta ya saben quién está acá atrás intensamente que se quiere bajar imagínense sushi con esas patas y él miren acá quedó así según lo que le di capaz que con un algodoncito y alcohol sale vamos a probar miren ahí está goteando agua ¿por qué gotea agua? porque no da más de la presión sientan esto parece gas estaba reinflado el tanque miren cómo quedó todo esto de estuvimos frente al mar todo esto estaba pintado de negro quiero que vean exactamente dónde estamos acá en el medio de la nada esta es la bajada que tenemos y sí no sé cuántos kilómetros nos faltan acá está nuestra amada Lucy miren todo eso que se ve así medio chorreado es la brea que me llevo así que vamos a sacar la piedra que nos quedó por acá para poder seguir en ruta vamos a tirarla al costado adiós miren cómo quedó eso líquido literalmente el paisaje y alá ese verde que se ve en el fondo San Pedro al fin ni nosotros lo podemos ver se escucha se escucha horrible Lucy ponemos en segunda y se escucha horrible encima que nos bañamos miren eso en la ruta igual nos pegó una que parecía que nos tiraba piedrita en la cara llegados al desierto ¿qué se siente? llegamos a San Pedro Atacama y se siente un sabor semi amargo semi dulce porque no es la condición en que queríamos llegar y la verdad duele mucho como suena Lucy y a todo esto que estamos en el desierto se siente literalmente no sé si hemos contado de hecho un par de kilómetros y se siente todo se siente seco seco los labios por dentro ya los ojos están todos rojos increíble se siente seco y a unos kilómetros atrás estábamos más bien ya que se siente ya mañana si amanecemos acá seguramente labios partidos se sentía seco miren mi pierna en tres segundos no esto es un segundo pero mal a todo esto nada iba a ser tan fácil se ha tapado la hoja del carburador eso es lo que nos está diciendo el mecánico gracias Gustavo acá estamos online googleando saltó literalmente combustible por todos lados miren esto es combustible de oro oro premium chileno así que así que nos dice Gustavo que tenemos que sacar la tapa que seguramente se trabó la aguja no tenemos idea de carburador en un momento habíamos pensado cuando hace un par de meses atrás que teníamos problemas habíamos comprado un kit de repuesto de carburador pero no fue inconveniente o si no así que tenemos un par de repuestos si es que necesitamos pero nunca nos ha pasado esto así que es la primera vez que vamos a destapar otra sección de Lucy ya se está haciendo de noche como verán atrás mío el atardecer seguimos modo mecánico acá Gustavo nos una clase práctica online de Argentina Chile Gustavo de Salda nos comentó lo que teníamos en realidad no era eso ahí les muestro eso acá acá estaba el problema este estaba bailoteando baila que te baila acá se saca este tornillo y acá hay uno un tornillo para ajustar este sistema que es el flotante y la aguja que está ahí así que ahora hay que probar hay que probar primero sí ah una dulzura se arrancó de la nada muy bien esa clase práctica ¿cómo quedó? sí mirá lo que es atardecer miren dónde amanecimos hoy a pasos de la ruta que nos iba a pasar parada de camiones anoche estuvimos indagando en la oscuridad no se veía nada alumbrando con la linternita estuvimos preguntando un par de camioneros habían unos muy especiales para que entre el UCI pero nos dijeron que no nos pueden subir así que ya sabemos también qué es lo que tenemos que buscar porque solo les suben como con una máquina y después no sabrían cómo bajarnos nos dijeron que para tirarnos también era muy alto así que había probabilidad que nos arranquen el eje directamente por la potencia que tiene en sí el camión es una cosa dijo que él no nos recomendaba ir atrás de un camión o sea que nos esté tirando un camión que de última busquemos una camioneta que nos quiera tirar un auto algo así que sería lo más recomendable está medio difícil esa a no ser que en San Pedro consigamos a alguien que justo casualidad podríamos ver en la parte donde todos se estacionan sería una opción pero bueno la otra es venir de vuelta la tardecita noche a seguir buscando acá entre los camioneros alguno que tenga una rampa para subirnos ahora ya son las bueno las 8 de la mañana más o menos que nos levantamos que empezamos a ver en realidad vimos desde temprano pero no vino ninguno nuevo y nos queda seguir buscando bueno mira lo que encontramos acá en la plaza principal de San Pedro de Atacama acá no nos puede hacer la consulta primero a ver si conseguimos palanca no fue el caso lo averiguamos con otro que tenía una grúa pero lamentablemente hasta el lunes no va a estar así que saben que hasta el domingo tenemos tiempo de cruzar y bueno volvimos acá como para consultar a estos muchachos un contacto de una persona que tenía una camioneta que posiblemente tenía una una linga o algo como para poder tirar pero ese muchacho recién nos contactamos ellos amablemente nos dieron para hablar y me parece que nos anima así que bueno es complicado ¿cuántos kilómetros eran? 40 por ahí son 44 kilómetros más o menos bastante fácil ¿no era suficiente con todo lo que nos pasaba? estamos de un lado contra la identidad PDI ¿qué tan? esto porque acá no andaba sin documento entonces ya sabemos la próxima documento sí o sí todo es la vez estamos en la guardia en la tabinera vamos a ver qué nos dice sabemos que tenemos todo en regla hasta Tucci está en regla nada que decir bueno ahí se van los carabineros documentos en regla eso significa que estamos estamos bien por ahora estamos bien así que esto nos está diciendo chau chau chile acá parece que no se pedimos de chile esperemos que mañana crucemos o pasado depende de lo que consigamos para cruzar igual como era no todo es color de rosa en la vida van a ir así que bueno seguir intentando nuestro cruce tal cual bueno lo que vieron hace un rato era nosotros siendo llevados nos llevaron los carabineros que es la policía como le digan en su país nos llevaron a la comisaría por portación de cara no bueno no tenía preguntaron documento yo tenía mi documento no no tenía y quedaba medio sospechoso que lo que está pasando realmente acá en chile también en todo chile que hay muchos inmigrantes ilegales entonces por ese lado por ese lado también lo entendemos tal cual pero no querías venir a que busquemos yo puedo aclarar una cosa que no me parece que nadie te puede privar de tu documentación lo que hicieron para retenernos fue agarrar el documento de julie como yo no tenía medio documento yo amablemente les dije por favor acompáñennos a la combi tenemos los papeles tenemos todo el identikit que es justamente para pasar y demás y estamos en regla nosotros ya nos vamos nos retiramos era como una cuestión más amable obviamente que se bajó todo la tensión nos llevaron ellos no pudieron verificar si estábamos nosotros entonces nos acompañaron a la combi claro a ver los papeles tenemos pdito en regla nosotros todo en regla sushi está en regla luz está en regla así que fue la frutillita del postre de esta experiencia chile norte esta experiencia religiosa pero bueno uno de los carabineros fue súper amable vamos a destacar eso fue súper amable compadre para mí nos comentó todo nos dio tips viajeros esta es nuestra primera frontera también hasta un chiste negro tiró onda bueno chicos necesitan siempre tener la documentación a mano porque si tienen un accidente o algo le pase algo nosotros podemos registrarle más rápido o sea tu cuerpo puede estar desechado y el trámite es más rápido esa es la tiro y nosotros me reí porque dije bueno es parte del show así que buenísimo aceptamos así que bueno como verán acá estamos tratando de mostrarles todo lo que es nuestro cruce porque esto sigue siendo parte del cruce